¡Suscríbete al canal! Pues bueno, el compadre decidió tatuarse. Yo no sé ustedes, pero sí siento que entra en el top de los 5 peores tatuajes de youtubers famosos. El primer lugar sabemos de quién es. Las televisiones de ahora te permiten hacer prácticamente todo. Pero nada más un golpecito y ya se descompusieron. Y ya, esta tele ya no sirve. En cambio las de antes te ofrecían el paquete completo. ¡Qué guapo se ve ese chavo! ¡Lo quiero conocer! ¡Tengan cuidado con las apariencias! Nos hemos pasado las últimas semanas escuchando la canción Tendencias. Para menores de 15 años está bien, el contenido funciona. Pero para ya uno que es un chaburruco, como le dicen, pues ya no, ya alguien busca algo diferente. Por eso marqué con una cruz de felicidad el día que alguien entendió el concepto de la canción. Por cierto, vayan y chequen el canal de Kingdom Producciones. Tenemos muchos, muchos videos así al estilo rico rico. Y miren, aprovechando, veamos el tatuaje del Güerever y al Güerever. También aquí y a Fede Lobo, aquí y a Irra, aquí. O sea, podrías armar el crew aquí. Podría armar al crew. Este podría ser el Güero o el Félix, por ser perro. No, yo creo que Félix puede quedar. ¡Ah, no! Félix, aquí está. Mira, aquí está el Félix. Aquí tenemos al Güero. Bueno, sí, por ahí, ¿no? Aquí está Ana, la chica del crew. Este, ¿quién falta? Falta Cristian. Mira, Cristian podría ser este güey. ¿Y tú? Deja, buscar el Max Steel, güey. ¿Charlie Brown? Puede ser. Charlie Brown. Está más güero que yo. Pero sí, yo digo que soy Charlie Brown. Por fin, el crew reunido otra vez. El crew reunido otra vez. Y el Alex Montiel. Ahora vamos con información que cura. Lo primero que voy a hacer es separar el 5 y el 3. Vamos a poner el 5 aquí. Vamos a poner el 3 acá. 5 más 3 es igual a 8. ¿Y qué crees? Este es el resultado de 53 por 11. Así que ya lo sabes. Si un día estás en una cena familiar y alguien pregunta, oye, ¿cuánto es 53 por 11? Tú te puedes levantar con el pecho erguido y decir, yo tengo una técnica secreta. Luis Pérez Pérez o algo así. Este, tu familia te espera en la camioneta. O sea, ya se separaron. Y yo, su familia ya está en la camioneta y ese güey sigue por aquí. Estar enamorado se traduce en inglés como falling in love. Es decir, caer en amor. Y es una muy buena definición porque no se puede estar enamorado y subir. Siempre es caer cuando estás enamorado. ¿Cuántas cosas no hacemos por amor? Si tu pareja te exprime los barros, está enamorada de ti. Y si no tengo barros, se está exprimido otra cosa, güey. Y ahora vamos con un señor memón. Ahí salió el meme. ¿Sabe qué es un meme? Sí, más o menos. A ver, díganos, en su calificación del 1 al 5, ¿qué tan buen meme es este? No me salió ese muy bueno. ¿No salió ese muy bueno? No. Ok, ¿del 1 al 5? Tres. Tres, ok. Está bien. Gracias. El peña ya no está de moda. Eso es. Gracias. Oye, amigo, una pregunta. ¿Del 1 al 5, qué tan buen meme es este? Tres. Tres, ok. Tres, sí, se presenté. Muchas gracias. Yo sí le ponía un cuatro, güey. Mira un cuatro, o sea, sí es arriba del promedio. Es que hay uno actualizado donde dice, oye, ¿vendiste el avión presidencial? No. ¿Y ese cachito? El AMLO así de, ay. Oiga, señor. ¿Qué tan bueno es este meme? Así, del 1 al 5, ¿qué tan bueno es? A ver, ¿eres un protetor de AMLO? No. ¿Y este rifle? Ay, pinche. ¿Cuál rifle? Ahí se ve el pinche rifle. ¿Del 1 al 5, cuánto? Cuatro. ¿Cuatro? Ok. Muy bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, amigos. Nos hemos llegado al final del video, del día de hoy. Nos veremos en otra ocasión, analizando más videos a fondo. Compartan el video, suscríbanse y creo que hay algo más que quieras agregar al video. ¿Eres el licita rey? ¿En serio? Sí. ¿Te puedo dar un placer? Gracias. ¿Te puedo? Sí, mano, gracias. ¿Te puedo? Sí, mano, gracias. Ok. Esa persona no tenía cubrebocas. Sí, son dos puntos. Sí, son dos puntos. Sí, son dos puntos. Vale, vale. Vamos a ver. Hey, feliz cumpleaños, hermana.